¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras, busca la loca Van a la cubana, la chiva y la mariana No sirven para nada Chiquilla cariñosa, la coloreteada Y todas las demás ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras, busca la loca Van a la cubana, la chiva y la mariana No sirven para nada Chiquilla cariñosa La coloreteada Y todas las demás ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras, busca la loca Van a la cubana La chiva y la mariana No sirven para nada Chiquilla cariñosa La coloreteada Y todas las demás Música Música Música